¿Sabías que en Oaxaca, 4 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia psicológica, física, económica o sexual? Sí, y esto ocurre en su propia comunidad, casa, escuela y trabajo. Reflexiona, la violencia de género nos daña por igual. Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. Con el objetivo de inculcar una vida saludable en la sociedad y con la participación voluntaria de aproximadamente 100 jóvenes, pertenecientes a distintas instituciones educativas, se realizó la segunda jornada de capacitación mediante el proyecto Socialización de la Cultura Física, impulsada por la Fundación Alfredo Harp Gelú Oaxaca. Además de que los jóvenes acreditan su servicio social, son capacitados para que en un futuro participen activamente en eventos lúdicos deportivos, los cuales se realizan cada fin de semana en distintas colonias de la ciudad. El propósito principal del proyecto es que la sociedad cree conciencia sobre la importancia que tiene la cultura física en la vida del ser humano, para evitar enfermedades a consecuencia del sedentarismo. Monserrat Heinze, responsable del proyecto, explicó que los eventos deportivos realizados en las colonias de la ciudad, así como municipios y poblaciones de la Verde Antequera, denominados el recreo, son totalmente gratuitos y pueden participar desde niños hasta adultos. Atendemos a todo el que se acerque al recreo, para eso estamos preparados, para recibirlos a todos. Es para que ustedes lo vivan, disfruten y entendamos cómo en familia, todos juntos podemos, a partir del juego, a partir de la diversión, hacer actividad física. Si somos el primer lugar a nivel mundial en materia de diversidad infantil, ¿qué les parece si empezamos a trabajar como sociedad para resarcir esta problemática? Detalló que el primer semestre del 2014, gracias a solicitudes que han recibido por autoridades e instituciones, y sobre todo a la exigencia de la misma sociedad, se tienen programados alrededor de nueve recreos en la entidad oaxaqueña. Darle continuidad, entonces a partir de eso nosotros vamos calendarizando, así que agradeciendo que están dando el sentido de pertenencia y que les gusta. Por último, realizó una invitación para todas las personas que deseen incorporarse a la capacitación. Es abierto a todo, estamos socializando y si alguien quiere pertenecer a la tropa, con muchísimo gusto se acerca y nosotros lo incluimos. Creo que es en la calle de 10 quintas, número 102, altos, ahí tenemos un área en donde ellos reciben la capacitación continua, sobre todo la tierra. ¡Gracias!